Maestro Juan Carlos Baker, académico de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana, además ex negociador del Tratado de Libre Comercio, ex subsecretario de Comercio Exterior, en fin, y ya un amigo de 24 Horas. Muchas gracias, bienvenido. Al contrario, Luis, gracias a ustedes por la invitación y un placer charlar con los amigos de 24 Horas, pues en una jornada tan importante, ¿no?, que significa tanto para el mundo y para México, desde luego. ¿Había usted visto, Maestro, la posibilidad de que llegara este momento Donald Trump con un escenario tan debilitado y que la victoria de los demócratas fuera tan cercana, tan real? No, bueno, desde luego que a principios de año, desde luego que a principios de año parecía que las posibilidades de reelección de Donald Trump eran amplias, sobre todo porque en ese momento la economía parecía ir relativamente bien. Además, si recordamos, parece que fue hace tanto tiempo. Pero a principios de este año fue cuando el intento de hacer el impeachment, de juzgar al presidente Trump, pues fracasó. En ese momento creo que las cosas parecían indicar que una reelección era lo más probable, pero ahí se atravesó el COVID. Yo pienso que todo el manejo de la pandemia, el manejo también de todas las consecuencias, por supuesto, las lamentables y terribles consecuencias de salud de esa pandemia, pero también las consecuencias económicas le han pasado factura al presidente Trump. De modo que ahora, pues bueno, todavía las encuestas, las últimas que salieron el día de ayer por la noche, parecían dar una clara ventaja al vicepresidente Biden para que se lleve la jornada electoral el día de hoy. Pero, pues vaya, tenemos que esperar. Creo que también aquí esto es algo importante, Luis, para compartir con nuestros amigos. Es muy poco probable que el día de hoy sepamos quién es el presidente de Estados Unidos, debido a que, pues algunos votos estarán todavía contándose, debido a que se mandaron por correo. Con la diferencia de horario, algunas de las últimas entidades federativas, California, Alaska, incluso Hawái, pues van a cerrar sus casillas hasta bien entrar en la madrugada. Entonces, aunque sin duda se avanzarán en pronósticos, es muy poco probable que el día de hoy sepamos quién será el próximo presidente de Estados Unidos. Es importante lo que dice, maestro, porque, digamos, tenemos toda la gestión del presidente Trump, la relación que en algunos momentos fue ríspida con México, los frentes de batalla que abrió con casi todas las organizaciones y los organismos internacionales, el intento del impeachment, las críticas al interior también de varios actores, incluso de algunos republicanos que se fueron en contra de él. No era suficiente, pues, sino que fue esta crisis sanitaria la que ya terminó por desplomar. Pero entonces, sin eso, digamos que el escenario todavía era en clara ventaja para Trump. Sí, claro, digo, en esos momentos solamente podemos especular, pero desde luego creo que ubicándonos en ese momento en el tiempo que me estudiamos todos estos antecedentes y además también con una división muy profunda hacia el interior de los demócratas. Recordemos que, bueno, ahora Biden es el candidato y se ha galvanizado el apoyo del partido alrededor de él, pero recordemos que a principios de año también la posibilidad de que otros personajes, personajes, la propia Kamala Harris, que ahora es su vicepresidenta, su candidata a vicepresidenta, pero el senador Bernie Sanders, la senadora Elizabeth Warren, había otro, incluso Michael Bloomberg, que en su momento también estuvo contendiendo por la candidatura. Los demócratas estaban profundamente divididos, entonces yo creo que tiene razón, simplemente es una especulación, pero sin duda lo que vino a sacar del programa, toda la idea que tenía el presidente Trump para su reelección fue precisamente el COVID. Y bueno, pues ahora creo que se presenta esta oportunidad y vamos a ver con los demócratas si logran aprovecharla, porque aquí estamos hablando de la presidencia porque es la elección que más llama la atención. Ahora hay que recordarle a nuestros amigos, Luis, que también está en juego toda la Cámara Baja, la Cámara de Representantes y una tercera parte del Senado. Entonces la configuración del Congreso también va a ser muy importante para ver si el próximo presidente, sea quien sea, tiene una agenda legislativa que puede avanzar o si más bien el Congreso se va a dedicar a estarle estorbando al presidente. Hay algunos analistas que ponen como un hecho que va a haber una Casa Blanca demócrata y ambas cámaras del Congreso también demócratas. Si ese fuera el caso, bueno, pues la agenda del presidente Biden yo creo que podría avanzar sin problemas. Eso es muy interesante. ¿Cómo esperamos más o menos esa tendencia? ¿Cómo se ve más claro? ¿Como un carro completo que llamamos? ¿O si lo tienen? Sobre todo para el Senado, ¿no? Sí, yo creo que en la Cámara Baja no hay ninguna duda que lo van a mantener los demócratas, incluso es probable que aumenten la mayoría que ya tienen. En el Senado todo realmente se va a definir en cinco o seis estados. O sea, Arizona, Carolina del Norte, Florida, por supuesto. Hay por ahí un par de estados más que dependiendo de los resultados, Georgia, Alabama, pueden cambiar la configuración del Senado. Pero yo creo que ahí, Luis, lo más probable es que pase que los demócratas, si sale todo como ellos creen, si los demócratas ganan la mayoría en el Senado, será una mayoría de uno o dos escaños solamente. No será la supermayoría que todo el mundo se está imaginando. Hay un escenario también en donde queda perfectamente empatado 50-50, en cuyo caso el voto de calidad lo tendría el vicepresidente de Estados Unidos, que también vota en el Senado en Estados Unidos en casos de empate. Y pues bueno, ahí claramente sería o Pence o la senadora Kamala Harris. Entonces, dependiendo de quién gane la Casa Blanca, ahí el voto de calidad en el Senado sería demócrata o sería republicano. El hecho de que Trump no gane la reelección se lee un poco como un voto de castigo, como un plebiscito en el que reprueban su gestión. Digamos, en la tradición electoral estadounidense es raro que no se gane la reelección, digamos. Entonces, esa lectura es como Trump, digamos, como una derrota fuerte para él, así se iría. Porque él cuando no pierde, cuando no gana, arrebata. Pues mira, yo creo que efectivamente Donald Trump es un personaje muy polémico, lo ha sido siempre, y como presidente no ha desentonado de esa misma dinámica. Pero yo creo que el rechazo que genera el presidente Donald Trump es mucho mayor en el exterior de Estados Unidos que en Estados Unidos. Es decir, por ahí se han publicado varias encuestas de popularidad del presidente Trump. Y pues bueno, en Europa, en Asia, no se diga en América Latina, pues le suele ir muy mal. No obstante eso, en Estados Unidos como tal, pues hombre, o sea, yo creo que sí estamos hablando de que hay un porcentaje arriba del 40% de la población de Estados Unidos que está votando por él y por sus ideas. Eso, aun y cuando no gane la reelección, que creo que, como tú dices, Luis, sería un fracaso del Partido Republicano. Yo creo que incluso aunque no gane la reelección, tenemos que poner mucha atención en la manera en la cual ese porcentaje, ese 40% de números redondos del electorado estadounidense, ¿cómo se siente? ¿Cuáles son sus ideas? ¿Cuál es el tipo de preferencias que tiene sobre diversos temas? Porque tal vez ahí esté la clave de cómo se va a transformar la sociedad estadounidense en los próximos años. Donald Trump simplemente es el reflejo de una transformación y de una falla mucho más profunda que hay al interior de la sociedad estadounidense. Maestro, en su experiencia en las relaciones bilaterales, ¿México debería estar contento si gana Trump, si gana Biden? ¿Qué nos conviene más? ¿Por qué? Mira, a mí me parece que, no sé por qué yo también por ahí he escuchado varias veces que existe algún tipo de preferencia por los demócratas en México. La verdad es que yo creo que Estados Unidos, independientemente del partido que esté gobernando, pues tiene una agenda muy clara hacia México. En caso de que Biden gane y se convierta en presidente, yo creo que la relación bilateral va a cambiar, por supuesto, en muchos temas, incluyendo, bueno, desde el tono, ¿no? O sea, yo no me imagino al vicepresidente Biden poniendo un tuit, diciendo las cosas que Trump ha dicho de México, ¿no? Y eso en sí es muy bueno. Creo que también el tema migratorio, el tema de seguridad, el tema de narcotráfico cambiará, porque los demócratas simplemente tienen otra agenda. Me parece que en temas económicos y en temas comerciales, la relación sería prácticamente igual. Yo no veo una diferencia en la plataforma de los demócratas o de los republicanos, por ejemplo, respecto del T-MEC. Se va a seguir presionando nuestro país para un cumplimiento muy estricto de los estándares laborales, de los estándares ambientales, lo que se negoció en el último T-MEC. Entonces, te diría que una elección de Biden cambiaría por mucho la dinámica de la naturaleza, la tónica de la relación, que incluso en algunos temas puede ser positivo. En tema económico, en tema comercial, yo no veo ninguna diferencia. Por supuesto, si gana Trump, pues ya sabemos cómo se las gasta el señor. Pero más de forma que de fondo, entonces. Sí, desde mi perspectiva sería así. Además, también hay que recordar una cosa. Independientemente de quién gane, pues yo creo que la agenda que México ha impulsado en materia de relaciones internacionales, en materia bilateral, pues es una agenda que privilegia, aunque suene un poquito contradictorio, privilegia los temas internos. O sea, el presidente López Obrador solamente ha viajado una vez al extranjero, él fue a Washington. Entonces, no creo que podamos esperar que a raíz de que la elección en Estados Unidos cambie la Casa Blanca o no, pues no podemos esperar un mayor activismo de parte de México en materia internacional. Eso no va a suceder. ¿Y es relevante para América Latina, por ejemplo? ¿También quién gana? Sí, bueno, aquí nos enfrentamos con una cosa muy importante. Yo creo que si gana Biden la presidencia, Biden va a dedicar una buena parte de sus primeros años a recomponer mucho de lo que se ha afectado la imagen de Estados Unidos en el mundo. Es decir, pues qué hacer en Europa, volver a tratar de ponerle un freno a las actividades de Rusia. No se diga también la amenaza que representa China para Estados Unidos. reafirmar a los socios de la OTAN. Entonces, creo que más bien la pregunta es, en una hipotética administración del presidente Biden, si va a tener tiempo o no para dedicarse a la América Latina. Desde luego, habrá algunas cosas que siempre se tienen que hacer. Yo veo que Biden seguramente se va a dedicar mucho a Cuba. Acuérdémonos que cuando él era vicepresidente con Obama, fue que se restablecieron las relaciones diplomáticas con Cuba y luego eso se mandó a la congeladora. Entonces, seguramente Biden querrá rescatar esa parte. Creo que también el tema de Venezuela tendría un enfoque completamente diferente en una presidencia de Biden. Por supuesto, México, que ya lo comentamos. Pero yo creo que la pregunta ahí con una presidencia de Biden sería, entre toda la cantidad de temas que tiene que resolver, qué lugar ocuparía América Latina, más allá de estos tres lugares evidentes que platicábamos, ¿no? Cuba, Venezuela y México. Centroamérica por el tema migratorio, seguramente. Biden tiene más experiencia en América Latina que lo que tiene Trump. Yo creo que en una presidencia de Trump veríamos exactamente la misma dinámica que hasta ahora, que prácticamente no ha habido una política exterior de Estados Unidos hacia la región, ¿eh? Bueno, y no por nada las acusaciones que hace tan persistentes de relacionar a Biden con la extrema izquierda, ¿no? Y con los grupos Antifa y todo eso. Exactamente. Es importante también, ya por último, maestro, muchas gracias por el tiempo, la figura de los vicepresidentes. Por ejemplo, Kamala Harris le inyecta ahí cierto vigor, ¿no? Cierta fuerza. Y algunos temas específicos de género y de temas como el aborto, en fin, a los demócratas, a Biden en particular, que le critican mucho también, pues, la figura, ¿no? Que le faltó ahí como fuerza. Eso también impactaría, no, a lo mejor ahorita, pero en el mediano plazo o en el largo plazo, usted ve que pueda ser ahí, porque sería el presidente de ganar más longevo que asume, ¿no? A los 77. Sí, sin duda. Sin duda. Yo creo que sobre todo para, en este caso, Kamala Harris, tenemos que seguirla muy de cerca. Primero porque, obviamente, su condición de afroamericana, su condición de mujer, la primera vicepresidenta que tomaría ese lugar en caso de que gane, eso en sí ya lo hace un personaje muy influyente y muy importante para que lo sigamos, ¿no? Pero además de eso, para el caso de México en particular, pues, Kamala Harris viene de California. Es un lugar en donde, pues, naturalmente existe una relación entre México y California, que es hogar de muchos paisanos de nosotros. Además de eso, la vicepresidenta, la candidata vicepresidenta, Kamala Harris, tiene una agenda muy progresista, una agenda de minorías, una agenda de energías limpias, una agenda también de integración, lo cual, bueno, pues, en nuestro país, pues, parece que la agenda esa va para otro lado, ¿no? Entonces, como tú ya lo mencionabas, Luis, en caso de que Biden gane, va a ser el presidente más longevo. No sé si se llegaría a reelegir, quién sabe, o en una de esas, como algunas personas que he escuchado mencionan, pues, si se llega a morir mientras está en la Casa Blanca, pues, Kamala Harris, automáticamente se convierte en la figura líder del Partido Demócrata, ¿no? Entonces, sí, es importantísimo seguirla. Yo creo que ella va a tener muchas posibilidades de dar a conocer sus propias ideas, sus propias posturas respecto de ciertos temas, y hay que seguirla, porque ese es el futuro del Partido Demócrata, ¿eh? Ahora sí, ya por último, doctor, ahorita que mencionaba lo de las energías limpias, porque también Biden ha promocionado mucho el tema de las energías limpias, en fin, que ha preocupado, por ejemplo, a los empresarios y a todo esto, a ese sector de Estados Unidos, y ahí no sé si habría algún impacto a México también en el tema del, porque él también es muy cercano a los sindicatos, todo esto que ya está, digamos, acordado en el tratado comercial, pero a lo mejor ahí podría significar, o lo que se ve que podría, o lo que interpretan, que podría significar un castigo para la industria estadounidense y por lo tanto para el intercambio mexicano también, pero no sería así, usted creo que no lo ve así. No necesariamente así, o sea, yo lo que creo es que los demócratas cuando aprobaron, cuando el T-MEC se aprobó con votos demócratas en el Congreso de Estados Unidos, pues automáticamente se convirtió en un tema también de importancia para ellos. Entonces, por eso decía yo en unos comentarios antes, que a mí me parece que una presidencia de Biden va a tener exactamente la misma actitud respecto del T-MEC y hacia México en temas comerciales, que es exigir el cumplimiento de los compromisos. El presidente Trump a lo mejor lo hace pues en temas más tradicionales o energías más tradicionales como el petróleo. Acá la presión a lo mejor de los demócratas vendría por energías limpias, no por petróleo, pero la presión va a ser exactamente la misma porque los compromisos están ahí incorporados. Algo que sí es interesante es que, ¿qué pasaría? Ahorita estamos hablando del T-MEC y de esas obligaciones, pero algo que es muy interesante es ver qué pasaría si el presidente Biden, si es electo presidente, si regresa a Estados Unidos al acuerdo de París. eso también es importante porque automáticamente implicaría una serie de legislaciones, una serie de regulaciones que van a ser más caros hacer negocios en Estados Unidos porque la energía limpia pues en estos momentos todavía es más caro. Entonces, ese efecto en la competitividad hay que ver cómo nos pega. Maestro, pues muchas gracias. Vamos, estamos ahorita en el proceso en las primeras horas de mañana durante la noche. Mañana tendremos los resultados preliminares, los platicamos, los vemos y lo comprometo a que aquí los analicemos. Por supuesto que sí, va a dar mucho gusto. Muchas gracias, Maestro, que esté muy bien. Hasta luego. Maestro, que esté muy bien.